Gracias. Pues como presidente de la Comisión de Federalismo, queremos hacer un llamado a todos los gobernadores en el tema del Insabi. Primero que nada, queremos pedirles que defiendan el sistema de salud y que no cedan y dejen su responsabilidad mandando toda la infraestructura y personal al gobierno federal. Es muy lamentable que ya los gobernadores de Morena y del PRI, sin conocer los alcances, se dieron y dieron el espaldadazo a centralizar la salud en México. Una tarea de décadas que habíamos logrado los estados, de un plumazo ya 21 estados se han adherido al convenio. Aplaudimos, apoyamos y secundamos a los gobernadores del PAN al gobernador de Nuevo León, independiente, y al gobernador de Jalisco, de Movimiento Ciudadano, que no cedieron y han propuesto métodos alternos para no ceder sus instalaciones, su infraestructura y sí recibir los recursos que les corresponden. Hoy tenemos con este Insabi, ahora sí que de chile, de manteca y de dulce. No hubo un plan detrás, hay gobernadores pues muy agachados que están cediendo sus facultades y hay otros más firmes que están pidiendo respeto al federalismo y por eso queremos pedirles a los estados, a los gobernadores que así como Jalisco, Nuevo León y algunos del PAN no pueden ceder en esta responsabilidad y no pueden otorgarle toda la salud al centro. Por ejemplo, en Jalisco y en Nuevo León en Nuevo León que es el caso que conozco que tenemos infraestructura mucho mejor que el estándar promedio nacional sería un retroceso que esos hospitales de avanzada que hemos construido con ingresos propios lo cedamos al Insabi. Y por eso aplaudimos que el secretario de Salud de Nuevo León haya dicho, sí le entro a los recursos pero no cedo ni infraestructura ni personal porque hoy por hoy la de Nuevo León es mejor que el estándar que va a querer tener el gobierno federal. Queremos insistir en que fue un fracaso lo que hicieron en Insabi dejaron a millones de mexicanos sin cuidado, sin salud, sin consulta, sin medicamentos sobre todo las enfermedades de mayor padecimiento que es diabetes, que es cáncer y que obviamente son las de el oxígeno y consultoría en cierto tipo de tercer nivel. Y por eso es que seguimos amparando en todo México aquellos derechohabientes o mexicanos que hoy en día no tienen la oportunidad que sí tuvieron con el Seguro Popular de atender a sus hijos con leucemia a sus esposos o esposas con diabetes o a sus padres por algún cáncer. Y segundo, pues obviamente pedirles que públicamente se disculpen porque es realmente increíble y doloroso que hoy nos dan a conocer en unos documentos de Loret de Mola que ya la Oficialía Mayor de Hacienda confiesa al IMSS que es culpa de esa Secretaría de esa Oficialía Mayor que hoy el país esté con desabasto. Se lo dijimos en su comparecencia al Secretario de Hacienda que era un crimen de Estado que por ahorrar unos cuantos pesos creo que 17 mil pesos no va a haber almacenamiento ni va a haber medicina suficiente en materia de cáncer en materia de papiloma humano en materia de dengue y pues obviamente de otras enfermedades que hoy tienen a México con mucho padecimiento. En otro tema que le vamos a poner el cachito presidencial sigo, sigo insistiendo no sé de qué se ríe o cuál es la gracia del presidente me queda claro que este circo fue muy rentable para él este circo que hoy él es el dueño de diseñar los cachitos de diseñar la rifa del avión presidencial es un verdadero chiste es una payasada de muy mal gusto que no es más que esconder los datos duros de seguridad de economía de migración y de esta cuesta de enero que se le vino muy dura al presidente. al más estilo usanza de los romanos hoy Andrés Manuel le da a su pueblo pan y circo porque no ha provocado más que memes distracción y mientras que otros países sí están dando resultados en educación en seguridad obviamente en economía en migración hoy el gran resultado de México es este circo de la rifa del avión presidencial le debería dar vergüenza perder minutos y perder horas de sus mañaneras en este atraco a la verdadera importancia y a los verdaderos temas que deberíamos de estar debatiendo no tengo duda que es muy popular esto del avión presidencial que se volvió trending topic pero tampoco tengo que el 5 de mayo que dé a conocer posiblemente su proyecto a su ganador también vamos a pedir que dé a conocer las cifras en seguridad y en economía que cada vez van peor es cuanto muchas gracias señor senador si nos permite tenemos una pregunta le pregunta Gerardo Cerillo de Enfoque Noticias yo le quisiera preguntar específicamente en cuanto al asunto jurídico de la rifa del avión digo sé que aquí en el senado es de asunto entonces no sé si legalmente realmente la lotería nacional está en posibilidad de llevar a cabo esta rifa esa sería mi primera pregunta y la otra si siendo un avión que no es de propiedad no tengo los papeles que acrediten la propiedad de ese asunto yo quisiera preguntarle si legalmente hay posibilidad de que esta rifa sea impugnada sea llevada a juicio en fin legalmente que puede pasar pues precisamente así de ridículo es el planteamiento jurídicamente no tiene sustento al día de hoy desgraciadamente todavía no sabemos si el avión está en un arrendamiento financiero o si es un arrendamiento puro con promesa de venta o traslación de dominio lo que sí sabemos es que no tenemos la propiedad del avión ni menos la factura ¿cómo vas a rifar en primer lugar algo que no es de tu propiedad y en segundo algo que nadie va a poder costear va a ser una burla o sea quien se lo saque si es que esto se da lo va a malbaratar esa es la realidad y un llamado de atención a Morena porque esa fusión que bien señalas que se hizo el año pasado en Fast Track como casi todo más que austeridad lo que va a tener son problemas más jurídicos del manejo de las rifas de los pronósticos y obviamente de la Lotería Nacional entonces ya es momento de que la ciudadanía se dé cuenta de que este gobierno con esto del avión no es más que un distractor que jurídicamente no es viable que no gasten los 500 pesos en cachitos porque al final esto va a terminar mal y para mí es realmente patético que teniendo tantos problemas tan serios de vida como es el Insabi de salud hoy le dediquemos más tiempo a esta rifa que realmente a conocer ese convenio de adhesión que al día de hoy gobernadores doblados del PRI y de Morena sin conocer los alcances ya están firmando cheques en blanco literalmente al gobierno central mientras no conozcamos un acto ahora sí jurídico serio pues ningún juez ¿qué juez te va a admitir este chiste? entonces así con esa seriedad sin duda vamos a tener que acudir al Poder Judicial a acabar con este circo mediático que hoy tenemos La siguiente pregunta es de Marta Rodríguez de Justicia TV Gracias senador preguntarle en este tema de la caravana que vino aquí a la Ciudad de México algunas de las específicamente ¿es necesario esto o se va a centrar solamente en las iniciativas de reforma que va a presentar el fiscal en materia de procuración y administración? Bueno a la de acción nacional no tengo conocimiento pero sí que van a presentar propuestas diferentes al convenio machote que Insabi presentó y en mi caso que conozco lo de Nuevo León sé que la propuesta es sí suscribo pero no cedo ni personal ni la infraestructura y yo esperaría que todos los gobernadores defiendan su infraestructura su personal y que no le den un cheque en blanco ¿debemos inferir que los gobernadores de Jalisco y Nuevo León de facto respaldarían las propuestas de los panistas? Yo creo que van a secundar que no están de acuerdo en la propuesta y en ese sentido van a tener un plan B eso sí te lo podría decir que va a ser un plan B alterno al original ¿de los panistas con Alfaro y con el Bronco? Pues es lo que sabemos hoy en día que los gobernadores del PAN de Jalisco y de Nuevo León no van a ceder a la pretensión original de Insabi Perfecto Posee toda la idea de lo que sería el boleto para la rifa pero entiendo que ustedes finiquitaron la lotería nacional el fin de año cuando se transfirió la lotería si es necesario coincido completamente con las propuestas de la caravana seguimos en una estrategia fallida si bien es cierto nos puede mostrar presentaciones que la tendencia va a la baja la tendencia sigue incrementando homicidios es fallida pero sinceramente ya me da temor me da miedo cada vez que Andrés Manuel plantea una reforma constitucional me da temor porque abre la caja de Pandora y lejos de avanzar salen instrumentos inquisidores que no van a darle más armas no van que a darle más armas a un gobierno ya autoritario y muy muy complicado en materia de justicia y de imparcialidad entonces yo le diría a esta caravana a favor de una propuesta una reforma al sistema de procuración y administración de justicia pero nunca avalando las reformas que nos propusieron hace dos semanas que de la vergüenza tuvieron que esconder de la vergüenza porque ni la Suprema Corte tuvo conocimiento más que emborradores de lo que pretendían hacer que era un total retroceso en materia de justicia es un tema muy grave tengo conocimiento que ya el presidente pidió a la secretaria desistir y que bueno porque estamos viendo un gobierno que todas todos los actos que hace tienen fin electoral todos acaba de ir Andrés Manuel a Neboleón y todo con santo y seña cada palabra fue electorera y si me preocuparía que ese gobierno encima le des todos los datos electorales de todos los mexicanos no tienen nada que hacer esa lista en manos del gobierno federal y por eso aquí desde el Senado secundamos completamente la defensa del INE a no compartir esos datos y sobre todo a que no se les vaya a dar un mal uso desde un gobierno faccioso ya que estamos próximos en un año a las elecciones del 21 a que hagan un mal uso electorero del mismo muchas gracias a sus órdenes a usted senador muchas gracias buenas tardes